Antes de que finalice el gobierno municipal, las autoridades deben efectuar la sesión del Comité Dictaminador de Comercio en la Vía Pública para aclarar los permisos que indebidamente les otorgaron a supuestos artesanos que se establecen mediante tianguis los fines de semana en el Parque Benito Juárez, porque hace años se determinó que no debiera haber más permisos para ambulantaje o puestos semifijos en el primer cuadro de la ciudad, manifestó María del Socorro García Cruz, propietaria de Carreta de Venta de Artesanías, quien mencionó que la competencia les genera afectaciones económicas. Pues nosotros hasta ahorita no hemos visto ninguna solución, hemos tratado de hablar para ver que vean esos permisos, porque no hay ningún permiso autorizado que haya pasado por el Comité Dictaminador. Las autoridades formaron el Comité Dictaminador desde cuando estaba la licenciada Sara Latife y hasta el momento ningún permiso está autorizado a darlo en el primer cuadro de Cozumel. Dijo que no es justo porque ellos se encontraban en esos lugares donde los fines de semana se establece el tianguis artesanal y fueron reubicados supuestamente para limpiar la imagen turística del Parque Benito Juárez, sin embargo las autoridades autorizaron estos nuevos permisos. Por lo tanto, esos permisos yo no sé quién los dio y deberían antes de irse las autoridades ver ese problema porque nosotros que estamos acá, que tenemos más de tantos años trabajando y somos personas ya de la tercera edad, no se nos hace justo que de la noche a la mañana X personas hayan dado esos permisos que no sabemos realmente si estén pagando, pero que no deberían de estar ahí. ¿Por qué? Porque nosotros anteriormente estábamos ahí. Por lo tanto, esos permisos antes de que se vaya esta administración debe tomar cartas en el asunto y quitarlo, reubicarlos en otro lugar. Todos tenemos derecho a trabajar, pero no es justo porque nos están lastimando económicamente a todos los que estamos acá en el Parque Benito Juárez.